Terminality, pero te doy fatality Viverte en la película soltando mi gravity Tengo que arreglar, tengo que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale más atrás Échale, échale más atrás Con calma, yo quiero que como ella nos maneja Me pese pum pum, me la Viene adrenalina y mete la pista, vete, hazme lo que sea I like you pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo rabia Llama a nave 11, se la quemando la suela Te doy a nave 11, se la quemando la suela La mitad es verdad, la lucha no es lo que acera Te llamaba a Madrid, la regla de Paris Muestra Satunga tiene ese party Tú tienes tu paso, no nos pare Oh dale, dale, suamo, tírate Mi romance y son palerías Y otra vez pa' quedarse Échale, échale, échale más atrás Échale, échale más atrás Échale, qué calma, yo quiero que como ella nos maneja Me pese pum pum pum, gela Tiene adrenalina y mete la pista, vete, hazme lo que sea I like you pum pum pum, gela Come with a nice young lady Ingelligente, she jabba me on If you're with me, put me never left far at all You say that I'm a stop me, a girl I'm a dancemana Run me till I don't telly, none in a nation You never know, say that I'm a stop me, at the dumb shot I take me, never lay it down flat I know I can't come back so You say that I'm a Yankee, ever reaching a hit up so No, 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 yo quiero que como ella nos maneja Do a nice boons, boons, quéS起こ molla Pero una vicina con no baila quede trae todo lo laventa I like you pum pum pum, gela I like you pum pum, gela Cien no es ya qué está en la missión Me hago plan I like you pum pum, gela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dani, I've spotted reinforcements on the road heading your way! ¡Aquí me dio! ¡Suscríbete! 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 Le advertí que era un peligro, que ustedes escuchan los temas, ves como leer sus libros El dinero es negocio y eso no te hace el mejor En esto tú eres Tyson Gay